En Táchira el ministro y candidato a la gobernación del estado por el PSUV Tareguel Aysami juramentó los comandos carabobo municipales de Táchira, Mérida y Trujillo. Javier Faría nos amplía. Acompañado de los gobernadores Marcos Díaz Orellana y Hugo Cabezas, el Aysami dejó claro que en el Táchira no existen candidaturas paralelas del PSUV a la gobernación. No puede haber un interés superior a la victoria estratégica e histórica del 7 de octubre. Aquí nadie puede estar pensando en reelecciones de ningún cargo. Exhortó a la militancia a trabajar en el 1 por 10 del voto y pidió estar muy alerta de las estrategias de la oposición. Nuestro adversario no es el majunche, que he dicho de paso, no sabemos si se logra inscribir. Él es el que posiblemente no se inscriba, porque nuestro adversario va más allá de él. En Táchira, Javier Faría, Noticiero, Benevisión.